Bueno, buenas tardes. Las aspiraciones son las mismas que tuvimos en el torneo anterior. Obviamente el primer objetivo y meta nuestra es entrar nuevamente en la liguilla. Y después las aspiraciones máximas porque nos quedamos con una pinita en el torneo anterior porque hicimos muy buenos partidos con Monterrey, pero lastimosamente fallamos en alguna situación de error defensivo que nos costó el partido de allá. Pero las estadísticas y los números del partido marcan en los dos que fuimos superiores al rival. Pero bueno, no se reflejó en el marcador. Así que pienso que el primer objetivo y meta tenemos que tenerlo claro, que es la liguilla y luego sacarnos esa espina que nos quedó de este campeonato. Repito, por lo que demostró el equipo dentro de la cancha, por más que Monterrey es un gran equipo con muy buenos futbolistas. Y bueno, después con el mantener y tener una progresión en el juego que siempre aspiramos a seguir mejorando. Sí, sí, estábamos todos de acuerdo en los estamentos del club, de tratar de mantener a los jugadores importantes que habían evolucionado y que habían tenido un gran torneo. Se hizo un esfuerzo de parte de la plana directiva del club en mantenerlo. Así que consideramos que es importante que nos acompañen en este semestre también. Sí, sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que el torneo mexicano es muy duro y muy complicado porque hay muchísima paridad entre todos los equipos y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero este grupo ha dado muestras de tener altos rendimientos en los partidos y pueden ser capaces de repetir y superar lo que hicimos en el torneo anterior. Pero vuelvo a insistir, hay que respetar a los equipos rivales porque también tienen un poder importante y muchos se han reforzado con importantes jugadores. Pero creemos mucho en la capacidad de nuestro grupo que nos va a dar seguramente muchas alegrías. Y bueno, es un orgullo que creo que sentimos todos, todos los que formamos santos, hasta nuestros hinchas. Y bueno, esperemos que es algo que lo podamos seguir manteniendo, como también pregonamos lo de jugar afuera también y tratar de traer resultados. Es una cosa que hacemos mucha insistencia en hacer un fortín aquí en nuestra casa. Y bueno, obviamente que tiene que ver mucho nuestra afición, que nos apoya, que está siempre constantemente alentándonos a nuestros futbolistas, que en definitiva son los que juegan. Y bueno, hay un gran mérito de ellos de mantener todo esto y esperemos que pueda ser duradero en el tiempo. Sí, sí, porque es una filosofía que nosotros la sentimos y que está un poco en el ADN de nuestro juego. El club también sintoniza con lo mismo, así que de nuestra parte y de los futbolistas vamos a seguir entregando todo hasta el último que tengamos. Y más allá de intentar jugar, de ser protagonistas, pero bueno, la agresividad de nuestro equipo es un arma y un sello que no lo debemos perder. Es como decía anteriormente, impresionante, ¿no? Pienso que los futbolistas sobre todo sienten ese apoyo y se siente de afuera hacia adentro y les trasladan esa fuerza que a veces es importante y que nos ha llevado a sumar algunos puntos, como por ejemplo el fin de semana, que logramos un triunfo que nos hizo sentir muy orgullosos a todos porque prácticamente hasta el final había muchísima emoción en el partido y creo que la gente tuvo muchísimo que ver con ese impulso que le dio a los futbolistas. Muy bien, muy bien. Seguramente le tocará a otro grupo afrontar la Copa, pero lo han hecho muy bien. Y es otro de nuestros objetivos, ¿no? Poder pasar la eliminatoria con un equipo como Pumas que tiene jugadores importantes, se ha reforzado mucho y sobre todo ha descansado mucho más que nosotros, pero el objetivo va a ser el mismo y estamos plenamente confiados en el grupo que va a participar mañana. Sí, porque aparte les ha tocado jugar en la Copa México y lograron el primer puesto en el grupo y lo han hecho muy bien y la gente también se ha sentido identificada con lo que han hecho esos futbolistas, así que se merecen participar y seguramente estamos convencidos que lo van a hacer muy bien. Sí, sí, más allá de quien juegue, pregonamos y trabajamos con la misma intensidad de todos, ¿no? Y siempre una de las cosas que les estamos diciendo es que seguramente les va a tocar participar en distintas ocasiones, en distintos campeonatos y debemos tener el mismo rendimiento del que juega que el que no juega. Hay que estar preparados para cuando les toque y este grupo que les va a tocar participar mañana ha hecho un gran trabajo, así que estamos seguros que, insisto, va a ser una gran presentación.